A lo largo de la historia, el ser humano se ha enfrentado a una dura batalla. Los microorganismos contra la raza humana. Han habido victorias, pero también ha habido duras derrotas en las que el ser humano ha tenido que buscar la manera de cómo utilizar racionalmente los recursos, sus armas, para poder combatir estas infecciones. Y por ello, existe el fenómeno de la resistencia bacteriana, debido a un uso inapropiado de estos fármacos. Para muchos organismos internacionales, la batalla puede estar perdida si nosotros no hacemos hoy cambios necesarios para poder usar correctamente estos recursos terapéuticos. Quizás un acceso periapical requiere el uso de antibióticos. ¿Habrá pacientes que posterior a procedimientos quirúrgicos haya que enviarle antibióticos? Preguntas como esta responderemos en el cuarto taller de uso apropiado de antibióticos en odontología, efectuarse el 26 de enero en las instalaciones del laboratorio Menarini. Es una oportunidad para que podamos desarrollar nuestras capacidades prescriptivas y sobre todo ser parte del grupo profesional comprometido con salvar a los antibióticos. Preguntas por los descuentos antes del 22 de enero y también descuentos especiales para estudiantes. Así que espero que puedas ser parte de este evento. Hasta pronto.